Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer la segunda parte de las preguntas y respuestas sobre mi librero. Emerson Maciz, ¿cuál crees que es tu libro más bonito? Un saludo desde Costa Rica. Un gran saludo a Costa Rica. Tuve que entrar a picar para sacar el libro desde el fondo del librero. Pero aquí está. Este yo creo que es mi libro más bonito. Bueno, Cuentos de Navidad de Dickens. En Tapadura, una edición preciosa de Alianza Editorial. De Santiago. Él dice, ¿qué métodos de lectura rápida recomiendas? Siempre me hablan de la lectura rápida y que les diga cómo leer más rápido. Pero cuando se trata de leer por diversión de la literatura, yo estoy en contra de la lectura rápida. Por eso no he hecho ninguna recomendación. Para mí, leer literatura y leer rápido es un despropósito. Esto es una opinión personal. Cualquiera puede leer a su ritmo. Yo prefiero no leer rápido cuando leo por diversión. Yo asocio la lectura rápida a la lectura que hacemos en la universidad. Cuando tenemos que leer muchos textos para estudiar y tenemos que digerir gran cantidad de información en poco tiempo, ahí sí yo aplicaba lectura rápida. Bueno, no lectura rápida, más una lectura estratégica. ¿Qué es lo que hacía yo en la universidad? Habría el libro o las fotocopias en ese tiempo. Y el texto, yo no lo leía íntegro. Lo que hacía era explorar. Yo le diría una lectura exploratoria. Y exploraba las palabras principales que había en cada frase, en cada línea. Y con eso yo sacaba una idea principal de si había algo importante o no en este texto. Porque cuando estudias en la universidad, no puedes leerte todo. No te importa el estilo del autor. Lo que interesa es la información. Pero cuando lees literatura, lo que quieres es leer cada palabra, cada punto, cada coma. Ver cómo el autor arma oraciones, cómo estructura el libro. La lectura es algo que se aprecia mucho mejor no por llegar a la meta. En la lectura, bueno, y en muchas cosas en la vida, la meta no es lo principal, no es lo más importante. Siempre es el viaje, el camino que recorres, la experiencia que vives. La meta es solo la meta. En cambio, la experiencia te lo da todo. Por eso yo prefiero tener un viaje tranquilo, un viaje lento, un viaje de lectura a mi ritmo. No necesito apurarme cuando se trata de literatura. Ahora vamos a la segunda pregunta y es de Andrés 24. Dice, hola Ricardo, aquí van dos preguntas para ti. ¿Cuál es el libro que todo el mundo ama y a ti no te gustó o convenció del todo? Bien, ese libro lo comenté en una ocasión en un booktac. Y lo tengo por aquí, por aquí, por aquí. Y es este. El poema de Miosit. Me tocó leerlo en la escuela y nunca pude conectar con este libro. Me fue muy mal, es la prueba, y muy mal entendiendo el libro. No me gustó leerlo. No sé si habrá sido la edición o simplemente mi edad o el momento en el que estaba. Pero como me despertó un rechazo en un inicio, ahora no he querido volver a leerlo. Me han aconsejado de que cambie la edición, de que lo lea más tranquilo y le dé otra oportunidad. Lo voy a hacer. Pero todavía no lo tengo como prioridad. Hay otros libros que me están esperando. Tercera pregunta de Natalie Chávez. Hola Ricardo. Me gustaría saber cuáles son los libros que te han hecho llorar. Y si tienes un libro comodín, de esos que uno lee varias veces porque se siente bien. Bien, saludillos y un abracillo desde Calama. Un gran saludo de Calama. Esta pregunta me la hicieron en el video, salió en el video pasado, muy parecida. Y yo dije que el que me había hecho llorar era el ensayo sobre la lucidez de José Saramago. Pero voy a comentar sobre otro libro que me ha hecho llorar, que lo leí recientemente. Que es imposible no emocionarse con él y es Los Miserables. Dios mío, cuántas emociones uno pasa con este libro. Son muchísimas. Yo se los recomiendo totalmente. No deben dejar de leerlo. Por favor, denle una oportunidad. Y un libro que me gusta mucho leer cuando tengo pena o cuando quiero sentirme mejor. Siempre voy a mi querido Ernesto Sábato. Había dicho la otra vez Rayuela, pero en esta ocasión voy a nombrar otro libro, que es La Resistencia. Christopher Music me pregunta. Hola Ricardo, mi pregunta es, ¿qué editorial que no tienes te gustaría tener en tu estantería? Pregunta que se parece mucho a la de Matías Espinosa, que dice, editoriales que te gustaría adquirir de la que no tienes ningún ejemplar. Bien, una de las editoriales que me faltaba en mi librero era Edasa, pero ya cumplí con ese sueño. Ya tengo un poco, unos libros de ella. Pero todavía me está faltando Impedimenta. Me encantaría leer de esa editorial a Natsumi Soseki. Tiene varios libros ahí, como Soy un gato. Y también alguno que otro de ciencia ficción, como Solaris. Bien, la siguiente pregunta es de Daniel Noyola. Me dice, ¿qué consejos darías para leer más libros de lo habitual? Expandir la cantidad sin descuidar la calidad. Consejo para abrir un club de lectura. Ok, primero te voy a responder sobre el club de lectura. Yo nunca he estado en uno, ni tampoco he impartido uno. Así que no podría darte mucha información, no tengo experiencia. Pero sí, puedo hacerme una idea de que necesitas mucho tiempo para poder juntarte a discutir con los integrantes del club sobre el libro. Además, vas a necesitar un espacio físico o virtual para reunirte con ellos. Y otra cosa importante, que yo creo, es la organización. Es decir, que todos se puedan juntar un mismo día para discutir el tema. Y que todos puedan ir cumpliendo con las metas que se van proponiendo. Es decir, ¿qué libro van a leer al mes? ¿Cuántos capítulos a lo mejor van a leer por semana? No sé. Yo creo que eso es importante. Organización, tiempo y un lugar. Y sobre leer más rápido y con la misma calidad, yo solo creo que se puede lograr leyendo. Simplemente leyendo todo el tiempo. Cuando tú mantienes un ritmo de lectura habitual, terminas ganando velocidad de lectura con la misma calidad. Porque tienes más capacidad de concentración. Has ejercitado más tu cerebro en el acto de la lectura. Por lo tanto, vas a poder leer un poquito más rápido sin perder calidad y vas a poder leer más libros. Bien, la siguiente pregunta es de Esquiel. Así se pronuncia, Esquiel G. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿Cuál fue el primer libro que te hizo amar la lectura y ser lector para toda la vida? El primer libro que leí lo contesté en un book tag, recuerdo. Y fue este, que curiosamente estaba en mi casa porque venía en el diario, venía junto con el diario, me recuerdo. Es del año 87 y por eso estaba en la biblioteca de mi casa. Y yo lo leía de niño porque me causaba mucha impresión este dibujo. Este corte aquí me parecía fantástico. Yo decía, ¿cómo es posible que esto pueda ser real? Y claro, que la curiosidad me hacía leer. Este es básicamente el primer libro que yo leí por placer, por curiosidad. Quería salir de dudas de qué había pasado con este tremendo barco. Elena Ekaterin Gutiérrez Perca, gracias por tu pregunta. Me dice, ¿alguna vez te has arrepentido de leer un libro? ¿Cuál es el autor que nunca quisieras leer y cuáles son las razones? Saludos desde Perú. Un gran saludo a Perú. Y se parece mucho a la pregunta de Samuel Padilla Trejo, que dice, ¿cuál sería el libro que te arrepientes de haber leído? Si es que lo hay, claro. Saludos. La respuesta es no. No me arrepiento de haber leído ningún libro ni a ningún autor. He aprendido de autores novatos como también de grandes autores de la literatura. Siento que es muy importante tener las dos perspectivas. La de una literatura que está recién empezando, donde los libros son totalmente imperfectos. Y también libros completamente maravillosos como la gran literatura. Tener las dos visiones me ha sido muy útil a mí. Me ha ayudado a formarme como lector. No me arrepiento de haber leído ningún libro ni a ningún autor. Todos han contribuido en mi formación de lector. Alfonso Viejo pregunta, ¿no es sobre el librero? Pero si tuvieses que elegir un libro para leer una única vez, siendo el último libro que pudiese jamás leer, ¿cuál sería? ¿Ustedes han visto Lost? Bien, en esa serie hay un personaje que se llama Desmond. Y no recuerdo bien, pero él parece que siempre llevaba un libro con él, que era de Dickens, nuestro común amigo. Pero no recuerdo si él ya lo había leído o no lo había leído para nada. Y que lo reservaba para antes de morir. Y lo llevaba con él para todas partes. Entonces, si estaba en una situación en que él creía que iba a morir, tomaba el libro y lo leía. Claro, él quería leer a Dickens antes de irse de este mundo. Entonces, eso tiene mucho que ver con la pregunta que me dejó Alfonso. Porque como yo veía la serie, me plantee esa situación y pensé en Dostoyevsky. Y Dostoyevsky también he leído casi todas sus novelas. Pero como me encanta, me gustaría que fuese el último escritor que leyera antes de irme de este mundo. Así que pensando, como me he leído todas las novelas, casi todas, no todas, pero casi todas. Y quiero leerlas todas en realidad. Voy a dejar los cuentos. He leído pocos cuentos de Dostoyevsky, así que voy a hacerme con un ejemplar de sus cuentos. Lo voy a comprar, lo voy a dejar aquí y no lo voy a leer hasta los últimos días de mi vida. Alan me pregunta, me gustaría saber si cuando estás leyendo un libro que no te gusta mucho, lo terminas o lo dejas sin terminar. Saludos desde Argentina. Sí, a veces lo dejo sin terminar. Trato normalmente de leerlo, pero si ya es mucho, como me pasó con El Conde de Montecristo. Claro, lo estaba leyendo en digital y en digital, no sé, me pongo muy inquieto. No logro terminar los libros largos en digital, así que lo dejé a medias. En cambio, cuando leo en papel, generalmente sí logro terminar los libros a pesar de que me cueste. Así que como respuesta, en papel casi siempre los termino. Bueno, rara vez los dejo a medias y en digital siempre que no me gusta el libro, siempre lo abandono. La siguiente pregunta es de Gabriel Fernández. Buenas Ricardo, me dice. Aquí va mi pregunta, ¿cuáles son los tres libros que más te están gustando de este año 2021? He tenido muy buenas lecturas este 2021, pero no puedo olvidar Los Miserables. Tremenda lectura. Otra muy buena ha sido Frankenstein. Pensaba que era terror, terminó siendo un libro de filosofía. Y por aquí arriba, otro gran libro que leí este año, hace muy poco lo terminé, Metafísica de los Tubos. Tremendo libro, corto, breve, intenso, muy existencialista, tal como me gustan. Raúl B. me pregunta, ¿cuál es el libro más extraño que has leído? Bien, el más raro lo tengo por aquí abajo. Por aquí, por aquí. Se llama Cosmos y Gea de Francis Fickles. Este libro lo leí en mis tiempos de universitario porque estaba muy obsesionado en ese tiempo con la agricultura biodinámica. Para los que no lo saben todavía, bueno, lo he dicho varias veces en el canal, yo estudié agronomía y siempre estuve en contra de la agricultura intensiva. Me parecía horrorosa. Y trataba de apoyar una agricultura más orgánica. Y me fui al extremo de aprender mucho de agricultura biodinámica. Y por eso llegué a este libro que dice Fundamentos de una nueva teoría de la evolución. Básicamente es un libro que trata de explicar de que la evolución como la conocemos no es tal, sino que viene desde la energía del centro del universo. Jared Ignacio Reyes Reyes, gracias por tu pregunta. ¿Recomiendas editoriales económicas como Plutón, Ediciones u otra? ¿Hay mucha diferencia entre las económicas y caras? Dejando a un lado el material que claro, será de menor calidad. Para responder a la pregunta te voy a contar mi experiencia. Yo cuando compro ediciones como las de Plutón, solamente las compro cuando no me alcanza el dinero para ediciones mejores. Si tienes presupuesto, yo te recomiendo ir a editoriales que son un poquito más caras, como acantilado, porque te aseguran calidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, abre su libro de Plutón Ediciones y, si puedes ver aquí, no tiene derechos de autor de la traducción. Ni siquiera te dice quién es el traductor. Por lo tanto, es muy posible que esta traducción sea antigua. Lo cual no quiere decir que sea una traducción horrible o mala. No, simplemente es más antigua, es más anticuada, con un lenguaje menos moderno. Pero yo trato de comprarlo en ediciones cortas. Porque en ocasiones me han dicho también en comentarios de que los textos que son más voluminosos, como los Miserables o los Hermanos Karamazov, a veces les sacan partes y no están íntegros. Entonces, por eso yo me aseguro de comprar libros, cuando no me alcanza el dinero, de comprar libros, que sé que son cortos. Y al ser cortos, yo sé que van a venir completos, que no les van a estar sacando partes. Por ejemplo, si tú vas a acantilado, abres aquí, y si te fijas, están los derechos de la traducción. Es decir, es una traducción más actualizada. Carmen Oyo pregunta, Hola, la gran mayoría de tus libros son de bolsillo, pero prefieres los libros de tamaño normal o bolsillo. Bien, yo lo dije en el video pasado, que yo compro mayoritariamente de bolsillo por presupuesto. Porque no me puedo permitir libros como los de Alba, por ejemplo, o los de Alianza. No puedo, a mí me encantaría tener, yo prefiero estos en el sentido de que son más cómodos, de que el interlineado es mayor, las letras es más grande, es mucho más cómodo para la vista. Pero son más caros. En cambio aquí, la letra es más pequeña, es todo en menor espacio, pero el costo es menor. Y puedo leer gracias a estos libros. Silvio Aragón pregunta, Ah, hola Silvio, siempre me deja muchos comentarios. ¿Tienes en tu librero un libro o libros que hablen del libro como tal? Su evolución, elaboración, desarrollo, en suma, su historia. O bien, ¿conoces de un título relacionado que te interesaría leer? ¿Te mueve coleccionar algunos libros sobre ese tema y darle su espacio en tu librero? Bien, no tengo libros de ese tema, lo respondí también la semana pasada, pero sí me gustaría darle un espacio en el librero. Y justamente los comentarios de la semana pasada me dejaron una recomendación al respecto. El libro se llama El infinito en un junco. Así que ese será el primer libro que tenga de esa temática. Charlie pregunta, Oye, una consulta, ¿cuál fue el libro que más te costó comprender? En ese caso, los de filosofía. Son muy difíciles. Sobre todo porque yo no he estudiado filosofía y no tengo una gran base filosófica. Así que yo diría que Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, es uno de los más difíciles que he leído. O también el de Schopenhauer que tengo por acá, este de aquí. El ensayo sobre el libre albedrío. Libretu me pregunta, Hola Ricardo, ¿qué libros no están dentro de tu zona de confort y tampoco en tu librero, pero que te gustaría adquirir para darles una oportunidad? Los libros que están viejitos, ¿los vas reponiendo con ediciones nuevas? Bueno, trato de reponer mis libros viejos con ediciones nuevas cuando puedo. Porque siempre está como prioridad comprar libros que no tengo. Así que, aunque estén viejitos y los tenga, de todas formas los conservo y no los renuevo hasta que me alcance el dinero para hacer un gasto extra. Y libros que no están dentro de mi zona de confort y que quiero leer y que no están en mi librero, yo podría decir que son los libros de Harry Potter, que no los he leído, se los dije en un booktack pasado, y que me gustaría tenerlos en el librero. Eli Alejandro S. Pérez me pregunta, dice, ¿qué libros sobrepasaron tus expectativas y qué libros te ha costado más procesar? Uf, 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 uf. Sobre procesar libros, podría decir que son los de Dostoyevsky. Siempre cuesta procesar a Dostoyevsky, porque dice mucho, 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 mucho en sus libros. Hay muchas cosas que analizar. Un libro que no cumplió con mis expectativas podría ser El faro del fin del mundo de Julio Verne, porque yo estaba acostumbrado a un Julio Verne más optimista. Y creo que aquí hay un Julio Verne igual de ingenioso, muy buena historia, pero con una tonalidad mucho más oscura. Y quedé un poco triste con este libro. Y un libro que superó totalmente mis expectativas fue Los Miserables, porque todos hablaban maravillas de Los Miserables, y yo traté de mantener mis expectativas bajas para no hacerme ilusiones. Y fue todo lo contrario. Me encontré con algo mucho mejor de lo que esperaba. Y fue grandioso. La siguiente pregunta es de Sandy. Hola Sandy, gracias por preguntar y por siempre estar comentando en el canal. Siempre me deja un comentario. Ella ve todos mis videos. Ella me dice, hola Ricardito, qué chévere. ¿Sueles prestar tus libros? ¿Te han devuelto tus libros en condiciones malas? ¿Tienes una lista de todos los libros en tu librero? ¿O te sueles acordar de todos ellos? ¡Ay, me acuerdo de todos ellos! Sé todos los libros que tengo en el librero, los tengo todos en mi cabeza. No, no tengo un Excel, aunque me gustaría hacerlo. Quizá en algún momento lo haga, me dé el trabajo de hacerme un Excel. Respecto a la primera pregunta, ¿sueles prestar tus libros? Se parece también mucho a la pregunta de Alberto M. Alberto también. Siempre está viendo mis videos y siempre está comentando. Así que Alberto, muchas gracias siempre por apoyar el canal. ¿Prestas tus libros? Me dice él. Yo no, tengo tres o cuatro perdidos que jamás los devolvieron. Y la tercera pregunta del mismo tema es de Violeta. Violeta dice, hola, mi pregunta es, ¿sos de prestar libros? Por ejemplo, si alguien viera tu librero y te pidiera que le prestases alguno, ¿lo harías? Bien, depende, la respuesta es depende, depende de la persona. He prestado libros a personas de confianza, siempre de confianza. Siempre me acuerdo en la universidad que le presté un libro a una compañera de Magister. A la carito, un saludo. Si es que está viendo este video, no creo, pero igual un saludo. Le presté un libro y ella no lo alcanzó a leer, pero me lo devolvió de todas maneras porque dice que a ella no le gusta quedarse con libros prestados. Y me pareció un gesto precioso porque se pudo haber quedado con el libro, yo se lo hubiese prestado más tiempo. Pero ella no quería arriesgarse a no devolvérmelo. Yo creo que eso es súper importante y habla de una persona responsable. A personas así, responsables, que se preocupan de los libros de los demás y no se los quedan, yo se los presto. Las siguientes preguntas son de Alicia Sánchez. Ella me hizo preguntas muy buenas. Dice, ¿tienes algún ritual de lectura? Quiero decir, ¿lees siempre en algún rincón o sala de tu casa o lees en cualquier sitio y circunstancia siempre que tengas un hueco? La alternativa 2. En cualquier sitio siempre que tenga un hueco. He aprendido a concentrarme en cualquier parte. Abro un libro y me quedo dentro de él. No importa dónde esté ni la bulla que estén metiendo. ¿Alguna bebida con la que siempre te sientas a disfrutar de un libro? Cuando puedo hacerme una bebida siempre es café. Sí, no, no soy adicto. Me puedo controlar, pero me gusta. ¿Alguna manía o costumbre a la hora de enfrentarte con un libro? Yo, por ejemplo, antes de empezar un libro, leo fragmentos aleatorios del libro para ver si la forma de escribir del autor me resulta atractiva y o comprensible para mí. No. No, no tengo ningún ritual. Yo me gusta empezar los libros desde cero, sin saber nada de ellos, salvo alguna que otra recomendación o saber ligeramente de qué tratan. Nada más. ¿Tienes booktubers de referencia para ti? ¿De los que has visto todos sus videos y esperas con expectación todas sus publicaciones? Actualmente sigo a muchos booktubers porque la comunidad es muy grande. He conocido varios booktubers latinoamericanos, pero aún así no alcanzo a verlos todos. Pero sí, tuve una época, una época en que veía a una booktuber cada video que sacaba. Pero cada video yo no me lo perdía. Y era, yo creo que todos la conocen, lamentablemente puso sus videos en privado ahora. Así que no sé qué era pasar con su canal, pero me encantaba el trabajo que hacía ella. Los libros de María Antonieta, yo jamás voy a olvidar sus videos. Ella tenía mucha variedad, tenía muchos de los temas que a mí me gustaban. Reseñaba clásicos, reseñaba libros de ciencia ficción, me gustaba mucho su postura. ¿Sueles leer varios libros al mismo tiempo? ¿Cuáles han sido el mayor número de libros que has tenido empezados al mismo tiempo? ¿Y cuál es tu criterio a la hora de coger uno u otro en cada momento? Cuando se trata de leer varios libros al mismo tiempo, trato de que no sean todos novelas. En esa situación yo trato de combinar. Me gusta leer poesía, cuentos, ensayo, novela, combinarlos. No puras novelas. Me explico. Nunca me puedo leer una antología de cuentos completa de golpe. Siempre leo un cuento cada día o un cuento cada dos días, depende. Y luego vuelvo a mi novela habitual, a la novela que estoy leyendo. Entonces a veces leo cuentos y novelas. A veces la novela siempre es fija. Siempre hay una novela que estoy leyendo. Y la complemento o con cuentos o con algún libro de poesía o con algún ensayo. Ángeles Carmen Esteves Pérez. Gracias por tu pregunta. Buenos días Ricardo, me dice. Mi pregunta es muy difícil. Y sí que lo es. Solo puedes escoger uno. Un abrazo. Gracias por esa pregunta. Qué difícil. Hombres y engranajes. Omar Sánchez pregunta. Gracias por tu pregunta Omar. ¿Cuáles son los libros de tu librero que tienen una complejidad literaria alta? Buena pregunta. Para mí, La montaña mágica de Tomás Mann. Tremenda obra literaria. Otra. Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Cumbres forrascosas de Emily Bronti. Y también Rayuela de Julio Cortázar. Ren Sotsk. Qué difícil tu nombre. ¿Qué libro crees que te define mejor? Actualmente sí. Creo que el libro que mejor me define es este que está aquí. En las cimas de la desesperación de Emil Sioran. Hay reseña en el canal por si acaso de este libro. Marcos Matos pregunta. ¿Has pensado en leer filosofía? La colección de Gredos quedaría muy bien en tu librero. Saludos. Saludos Marcos. Gracias por tu pregunta. Sí. He tratado de leer algo de filosofía. No porque tenga una formación de filósofo. Simplemente por curiosidad he leído a Nietzsche, a Schopenhauer, a Hegel, a Seneca. A varios filósofos sueltos por ahí. Y sí. La colección Gredos me la han recomendado mucho. Siempre me han dicho que si quieres leer filosofía vayas a Gredos. Así que se las recomiendo también. Aunque todavía no tengo la experiencia. Pero me encantaría tener libros de filosofía en esa editorial en mi librero. Jorge F. Dice. ¿Cuál es el libro que más has regalado? ¿Y qué libro te llegó en forma de regalo y te sorprendió más agradablemente? Muchos saludos desde Perú. Un gran saludo a Perú. Buena pregunta. Generalmente no hay un libro que regale siempre. En realidad me fijo qué gustos tiene la persona y ahí regalo un libro de acuerdo a sus gustos. Así que no hay un libro fijo para eso. Y un libro que me haya sorprendido, que me hayan regalado este año, es este que está acá. Fue una grata sorpresa. La hermandad de la UBA de John Fante. Benita Fortuna me pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, Benita. Ella dice. Además de las obras de Isabel Allende y José Donoso que recomendaste en el tag de la literatura latinoamericana. Video que les recomiendo que lo vayan a ver. ¿Qué obra consideras imprescindible para acercarse a la literatura chilena? Bien. Les puedo recomendar este autor que me gusta mucho. Que se llama Manuel Rojas. Y de él les puedo recomendar Hijo de Ladrón. Que es una novela que se puede leer como autoconclusiva. Aunque es el primer texto de una tetralogía. Son cuatro libros en total. Si no te gustan las novelas, también puedes leer cuentos. Te recomiendo mucho El Vaso de Leche si quieres conocer al autor. Una autora genial también de la literatura chilena. Es María Luisa Bombal. Ella escribió solamente dos novelas breves y un conjunto de cuentos. Y generalmente vas a poder encontrar sus dos novelas principales reunidas siempre con algunos cuentos. Te recomiendo mucho La Última Niebla y La Amortajada. Rodrigo pregunta ¿Dónde comprar un buen librero en Coquimbo? ¿Alguna recomendación? Yo compré el mío en un Easy. Una tienda comercial que está a lo largo de todo Chile. De Coquimbo prácticamente no sé un lugar en específico. Pero yo lo compré ahí. Te puedo recomendar ese lugar. Esta pregunta es de Cuaderno Reciclado de Marifer. Una booktuber nueva que apareció hace muy poco. Muy buen contenido. Se las recomiendo mucho para que vayan a visitar su canal. Ella dice ¿Cuáles son tus libros y autores de no ficción favoritos? Tengo que decir que tengo debilidad por este caballero que está acá. No tengo más que uno de sus libros porque son carísimos. Es Stephen Hawking. Tengo solamente brevísima historia del tiempo. Me salió muy caro este libro. Pero quería tener al menos uno de él. De él me gusta mucho el libro El Universo en una Cáscara de Nuez. También El Gran Diseño. La Teoría del Todo. Y espero leer pronto el último que sacó. Que fue Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. Medina Alejo me pregunta ¿Cuál es el autor que está en tu librero y no haya ganado el premio Nobel? Pero que a tu opinión lo merezca. Hay varios. Por ejemplo Tolstoy que estuvo nominado y no se lo ganó. Pero pudo ser porque por lo que él estaba pasando. Creo que él mismo dijo que no quería el premio. También Borges, un autor que lo tenía más que merecido. Injusto que no se lo hubiesen dado. Y también, obviamente, Cortázar. Juan Pablo Zamora Moncada me pregunta ¿Cuántos libros piensas tener en toda tu vida? Y ¿Cambiarías tu librero a otro más grande? No tengo una cifra específica. Pero quiero tener todos los libros que pueda tener. Eso sí, quiero tratar de leer la mayoría. Y sí, quiero cambiar mi librero. Quiero uno más grande. No, bueno, no cambiarlo. Sino sumar un librero más. Tener una colección de libreros. Mario Rune pregunta ¿Algún libro que creas que te eligió a ti en lugar de tú a él? Es decir, que llegara por casualidad o porque te llamase la atención sin ningún motivo concreto y terminó gustándote mucho. Hay una casualidad que siempre comento. Yo había comprado el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Que lo tengo por aquí atrás así que no lo puedo sacar. Pero había comprado ese libro. Y sin saberlo, después, en otro día, varias semanas después fui a la librería. Y me puse a trajinar más libros de Saramago. Y saqué el ensayo sobre la lucidez. Me llamó la atención. No quise leer la sinopsis. Y me lo traje a la casa. Después me enteré de que era la segunda parte. Era la continuación de ensayo sobre la ceguera. No lo podía creer que lo haya sacado por simple azar. Yo creo que me eligió. Raquel de Marea Literaria. Ella es una booktuber de España. Un gran saludo a Raquel. Y también le recomiendo mucho su canal para que lo vayan a visitar. Ella me pregunta ¿Cuál es el género que predomina en tu librero? Esta pregunta la respondí, me acuerdo, en el booktag todo sobre mi librero. Y la respondí mal. Me lo hicieron saber en los comentarios. Pero aún así la voy a volver a responder mal. Porque en mi librero predominan los clásicos. Y mi respuesta va a ser que el 60% de mi librero son clásicos. Me cuesta definir los clásicos en géneros. Para mí son libros únicos cada uno. Así que me voy a quedar con la respuesta de que en mi librero hay un 60% de clásicos. La siguiente pregunta es de Daniel. Él dice, ¿Has estado en algún lugar donde se desarrolló la trama de un libro? Por ejemplo, he ido dos veces al Chiflón del Diablo. Al interior de la mina de carbón. La misma que relata Baldomero Lillo en Subterra. Oh, qué preciosa experiencia. Yo no he tenido ese placer. Nunca he podido ir a un lugar donde se desarrolle un libro. Me gustaría ir, por ejemplo, a los lugares donde se desarrollan los eventos de, por ejemplo, de Dan Brown. De los libros de Dan Brown. Él va a museos, monumentos históricos, iglesias antiguas. No sé. Yo realmente con Dan Brown viajo a todas partes. Y me encantaría visitar esos lugares. La siguiente pregunta es de... Einstein, Einstein, corchado. No sé si pronuncié bien tu nombre, pero lo intenté. ¿Cuál es el libro que a ti te fascina, pero que te has encontrado con que poca gente lo conoce o lo ha leído? Bien, voy a repetir un libro. ¡Tarán! En las cimas de la desesperación. ¿Qué poca gente ha leído a Emil Cioran de lo que se están perdiendo? Pero no solo Emil Cioran. Oh, sí, otro autor genial. Daniel es Hilbert K. Chesterton. Daniel Wilson me pregunta... Un saludo, Daniel. También me deja muchos comentarios en los videos. Dice... Quiero recomendaciones de libros divertidos. Algo así como Cándido de Voltaire. En ocasiones solo se necesita reír. Estoy muy de acuerdo contigo. En ocasiones la risa es muy importante. El problema es que yo soy un lector muy depresivo. Leo puros libros tristes. No leo libros muy divertidos. Así que... No tengo ninguna recomendación divertida que hacerte. Salvo Terry Pratchett. Pero Terry Pratchett es más para los que leen fantasía. Pero así como de literatura clásica divertido no tengo ninguno. Eso sí, mira lo que tengo acá. Esto lo compré por sus recomendaciones. Ustedes me lo sugirieron y yo lo voy a leer. Así que espero pasarlo muy bien con este libro ya que lo mencionas. Obviamente en cuanto lo lea les haré una reseña. César Josué Mora Martínez me pregunta de todos tus libros ¿cuántos has leído? Gracias por tu pregunta. Bueno, lo he contestado en otros videos en BookTax. ¿Cómo se originó mi librero? Yo me leía un libro y al librero. Yo me leía otro libro al librero. Un mes me compraba dos libros, los leía y al librero. Así se fue conformando mi librero. Con libros leídos. Nunca me compré 10, 20, 30 libros de golpe y los puse en el librero. Siempre era uno o dos en el mes o cada dos meses. Los leía y iban al librero. Entonces eso da como consecuencia de que casi todos los libros de mi librero. Más del 80% está leído. Incluso está reseñado en mi blog o en mi canal de YouTube. Hace poco estuve de cumpleaños y me regalaron varios libros a la vez de varias personas. Y se juntaron un poco más de 10 libros sin leer. Y es la primera vez que tengo tantos libros sin leer. Pero es una ocasión especial que no sé si va a volver a repetirse. El asunto es que todo lo que está acá está leído. Incluso yo colaboraba también con editoriales. Y cuando uno colabora con editoriales uno tiene que leer los libros que piden el mes en el mes. Y entregarles la reseña en el mes. Entonces te mandan libros y yo también tenía que leerlos. Eso da como resultado un librero casi completo leído. Chila Chi me pregunta. Traté de pronunciar bien tu nombre. Chila, espero haberlo hecho bien. ¿Cuántos libros en total tienes de la editorial de Bolsillo? Bien, esa pregunta es muy simple porque los conté la semana pasada. Tengo exactamente 33 libros de la editorial de Bolsillo. La siguiente pregunta es muy buena. Es de Yasmín Martínez. Gracias, Yasmín, por tu pregunta. Dice, hola. Al haber leído tantos libros, no sé si sean muchos, la verdad. Has podido desnudar a los autores en su ser más profundo. Y poder entenderlos. ¿Ha podido entrar a sus mentes y saber su lógica, lo que ellos intentaban transmitir? ¿Qué es diferente, lo que uno entiende singular, a lo que ellos intentan querer darse a entender? Bien, para responder esta pregunta voy a utilizar el ejemplo de Ernesto Sábato y su novela El Túnel. A Ernesto Sábato lo paraban muchas veces en la calle para preguntarle qué significaba El Túnel. Y don Ernesto les decía, eso ni yo mismo lo sé. Para Sábato, escribir era como una terapia. Según él, en la novela, el escritor utilizaba tanto su lado racional como su lado irracional. No así en el ensayo, donde solamente se usaba el lado racional. En la novela, él podía explorar su lado irracional, el lado donde estaban sus demonios. En lo irracional se esconde lo oscuro del ser humano, también lo bueno. Pero lo oscuro solamente lo podemos encontrar en nuestro lado irracional. Por eso, cuando me preguntas si puedo entender lo que los escritores plasman en sus novelas, yo te puedo decir que trato de aproximarme, porque es imposible, ya que ellos mismos están intentando explorarse, explorarse interiormente. Por eso, cuando uno habla de libros, es muy subjetivo. La novela es algo muy personal, aunque trate temas que a todos nos interesen. Entonces, ¿cómo puedo yo entenderme a mí mismo a través del escrito de otro? Lo que sucede es que muchas veces los cuestionamientos, las experiencias, las ideas de otra persona, se relacionan o se asemejan, mejor dicho, a nuestra propia vida. Muchas de sus inquietudes son las mismas de nosotros. Compartimos a veces muchas ideas. Por eso, algunos tenemos ciertos escritores favoritos, porque comparten mucho de nuestra visión del mundo. Su visión del mundo no puede ser igual a la mía, pero se puede parecer. Por eso, muchas veces dicen que cuando tú lees libros, novelas, a veces son espejos de ti mismo. Porque la única manera de tratar de entender a otro es a través de tus propias experiencias como persona. Inconscientemente, buscas tus experiencias para poder entender las del escritor. Y eso es algo muy bonito, porque se genera un nexo, una conexión única entre escritor y lector. Y es única, porque cada persona va a generar una conexión diferente con el libro que esté leyendo. Va a tener una interpretación diferente y única, porque va a depender de su propia experiencia personal. Y esta es la última pregunta que voy a responder. Me quedaron todavía preguntas pendientes. Dice Melisa Alcaraz Sepúlveda. Muchas gracias por tu pregunta, Melisa. Si tuvieras que escoger un libro en el cual tuvieras que vivir, ¿cuál sería y por qué? Me gusta mucho la época victoriana, pero me gusta mucho la de Sherlock Holmes. Me encanta, pero tendría que tener dinero. No quiero ser un pobre en la época victoriana, por favor. También me gustaría mucho conocer todas esas casas preciosas. Vivir dentro de los libros de Jane Austen. ¡Qué maravilla! Como también me encantaría visitar la Tierra Media. Bueno, y desde pequeño que estoy encantado con este mundo. Quizá por eso muchos leemos fantasía. Porque anhelamos vivir en un mundo con magia, con misterios. Lejos de la modernidad. En donde la tecnología no existe. Y la humanidad como que regresa a los tiempos del medioevo. Con espadas, con lanzas. Donde las cosas no eran tan inmediatas como ahora. Quizá por eso muchos leemos fantasía. Bien, eso ha sido todo por esta semana. No sé si quieren una tercera parte porque todavía hay preguntas. Me lo dejan en los comentarios. Y nos vemos la próxima semana.